CineLight de Flotec es la luminaria para hacer cine, para hacer series, para hacer comerciales. La promueven en Flotec a CineLight como la luminaria de las nuevas generaciones. Flotec está muy contento porque está trayendo al público de México uno de los productos más avanzados tecnológicamente. Yo le llamo la línea Premium de iluminación, utilizada para series de televisión, para producciones de cine y para estudios de televisión muy altos. Esta es la línea CineLight Studio de alto alcance o long throw. Esta es una línea de paneles de control DMX que pueden ser controlados de manera remota y que tienen la capacidad de utilizar de manera creativa dos temperaturas de color entre tunsteno y luz de día. Viene básicamente en tres tamaños. El 120, que es un modelo amplio, grande, para cuerpo completo de 4x1, el de 60 centímetros y el de 30 centímetros. La línea de paneles de Flotec viene ahora conjugada con una serie de accesorios que son muy útiles para los cineastas y para los productores audiovisuales. Están los accesorios de control de luz de Chimera, de Chimera Lighting, que es un accesorio de control de luz, aquel que te permite cada vez más controlar la salida de la luz. Todas las luces que tenemos son muy, muy potentes, con altos índices de reproducción de color y eso es lo que tienen todas las líneas de luminarias Flotec. ¡Suscríbete al canal!